La provincia de Buenos Aires, no voy a dar números porque seguramente no los tengo en la mente y me voy a equivocar y no quisiera cometer errores, pero fueron muchos, muchos alumnos alrededor de los bloqueadores de Saler. 181.000 proyectos. Fueron presentados y ahí fueron evaluando hasta que quedaron, lo hago muy rápidamente, quedaron cuatro banderas. De las cuatro banderas estaba integrada una de ellas por la de Capitán Sarmiento que habían hecho los chicos. Y bueno, después de una elección con creo que el 85% de los votos a favor, salió electa. En el transcurso de ese año se hizo el decreto promulgatorio de la ley, porque fue por ley, promulgó, se hizo el acto acá en Sarmiento. Bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer por referido a la bandera y el homenaje a los creadores y pasa a ser Capitán Sarmiento, cura de la bandera Morena. Siempre tuve la intención, gracias al pueblo tuve la oportunidad de ser intendente hasta ahora y con una fuerza de actuar en la Cámara de Diputados y Senado, pedí que lo incorporen en el presupuesto, que sea de interés provincial la construcción del monumento, lo haré con el gobernador, lo haré con el ministro, que están todos de acuerdo y salió el presupuesto en la provincia de Buenos Aires para realizar este monumento. Paso seguido, lo hablé con el ministro y con la presidenta arquitecta, para llevar adelante ellos, la idea de la provincia es hacer un concurso igual o similar a como se hizo la elección de la bandera. Entonces, por ese motivo estamos hoy aquí para que ellos les expliquen cómo va a ser la tecnología de esta construcción y a donde vamos a dar, por supuesto, participación a toda la provincia de Buenos Aires que tenga la oportunidad de presentar un proyecto, un dibujo para poder hacer el monumento. De todas maneras, la idea es que este sistema va a llevar posiblemente todo el año que viene. Hasta tanto se haga la licitación y la aprobación de la construcción a la empresa que gane la licitación. De aquí el dibujo que gane el concurso para hacer este monumento. Queremos hacerlo rápidamente porque la idea del gobierno de la provincia y nosotros es tratar de tenerlo para el 20 de noviembre, que es el día de la bandera del año que viene, 2014, tener ya la licitación hecha o abrir la licitación en esa fecha para ya comenzar la construcción y tratar de inaugurarlo para el 20 de noviembre del 2015, el aniversario a la bandera. Con la invitación a todos los municipios, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, todas las autoridades del gobierno provincial, todo en representación a hacer la inauguración del monumento. Habría algunos lugares para hacer este monumento. Nosotros elevamos a consideración nuestra, no por esto quiero decir de que esté definido, pero a consideración nuestra hemos elevado el plano que lo tiene el arquitecto en su poder. Es hacerlo en la calle, la avenida San Martín, en la intercesión de las dos plazas que divide la calle San Martín de la plaza San Carlos. Después de ahí, además, yo no digo para nada porque los arquitectos son los que tienen que hacer los dibujos y el centro está bajo. Yo no soy arquitecto ni ingeniero ni nada colectivo, así que me remito a no dar más opinión, porque no me corresponde. Sí, todo el apoyo como intendente lo van a tener, incondicional, todos los contactos y las fuerzas que podamos tener para realizar esto, está en marcha, las condiciones están dadas. Así que bueno, no hablo más. Simplemente gracias por estar presente, porque eso es un tema del pueblo, un tema de nosotros, un tema tan metido en nosotros, que queremos realmente reflejar el hecho de estos jóvenes, que hoy ya son hombres, y aparte creo que va a haber un resalte a Capitán Sarmiento en la provincia, que creo que merecido lo tiene. Así que gracias por estar presente a todos, en general, funcionarios, Montecales, periodistas, arquitectos, a todos. Y no nada más, simplemente paso a los dos arquitectos, a la arquitecta y al arquitecto, para que ellos pongan, estén a la espera de preguntas de ustedes, y que todos pregunten todo lo que quieran, porque acá estamos para resolver un problema y coordinar los trabajos a futuro que merece este momento. Gracias. Muchas gracias. Finalizadas las palabras de la primera intervención, escucharemos a continuación a la directora de Proyectos Especiales, arquitecta Muriel Figueroa. Buenos días a todos. Antes que nada, bueno, la calentara, esta es la presencia, esta es la ceremonia. Y gracias a la que quería disculpar, si Adrián Cerecha es la directora provincial de la arquitectura, Ana podría estar presente, para ella está muy desarmada con este proyecto, es muy prometida, ha tenido reuniones con Oscar. Bueno, básicamente lo que les puedo aportar a lo que dijo Oscar es cuál sería el proceso, los pasos administrativos, técnicos que vamos a seguir para poder llegar a concretar este proyecto. A partir de hoy, hoy asume la nueva atención de la Policía de Arbitestos, a partir de este acto, vamos a tomar contacto con ellos, para presentar esta necesidad, generar un convenio con esta municipalidad, para empezar la reforma al concurso de Vegas, para hacer una propuesta más importante. Se va a elaborar lo que vamos a necesitar, el municipio va a aportar las necesidades, porque nadie como la gente que vive aquí mismo va a conocer la necesidad y la manera de... de limpiar esos espacios públicos, se van a generar unas bases de concurso, se va a llamar a concurso abierto, a los arquitectos de la provincia de Buenos Aires, obviamente están invitados todos los arquitectos locales. A partir de ahí, con esa idea, se va a definir un jurado que va a participar gente del colegio, de esa comisión de concursos, va a participar gente del municipio, gente de nuestro ministerio de infraestructura y algunas personalidades destacadas que tenían que ver con toda esta impronta de la bandera, digamos. Por ejemplo, los autores del ejemplo ganador. El paso siguiente al concurso, es un concurso de anteproyecto, es generar un pliego legislatorio, es un término que lleva mucho tiempo, de proyecto ejecutivo y ejecución de la boca. Luego viene otro proceso administrativo largo, que tiene que ver con los organismos de la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí, bueno, se abre primero la apertura de sobres de la licitación, que la idea es llegar a tiempo y hacerla el 20 de noviembre del año que viene, como comentaba Oscar antes. Y a partir de ahí, se hace el proceso adjudicatorio y comenzarían las obras que cerrarían con bólido, digamos, si terminamos la obra para inaugurarla el 20 de noviembre del 2015. Este sería el proceso, es largo, pero está todo encauzado en lo mismo, con eso de todas las partes para ayudarlo adelante. Por mi parte, no tengo mucho más que decir, Gabriel, no sé si querés agregar alguna cosa. No, solamente unos días, dos, simplemente agregar que, bueno, nosotros tomamos contacto con Oscar hace una semana y estamos trabajando fuertemente en esto. Ese es el concepto y la forma de trabajo que tenemos, un poco siguiendo los lineamientos de nuestro ministro, si bien somos nuevos en esta gestión, tenemos años trabajando para la provincia de Buenos Aires, y ese es el espíritu de llevar adelante esta propuesta. Y por otro lado, esta propuesta ya tiene cuenta compartida propia en el presupuesto de 2014. Así que, eso es, es importante, digamos, estamos trabajando en base a, base firme, concretas, para llevar adelante esta propuesta. Para los que no me conocen, soy Matías. Quiero agradecerle a Oscar y a todos los que están presentes hoy aquí. La verdad que, para mí como persona y como integrante del grupo que hicimos la bandera, es muy importante esto y es muy importante también para Capitán Sarmiento, ya que quizás pueda traer mucho turismo y mucho trabajo para la gente. Ojalá que no sea solo un sueño, que no sean solas promesas y que después de tanto tiempo se lleve a cabo lo que nosotros, cuando teníamos 16 años, queríamos para lo que es la bandera y para Capitán Sarmiento, que simplemente tenga un lugar y tenga un lugar la gente como para visitar lo que es la historia, las fotos y todo lo que fue pasando durante todo este tiempo. Así que, muchas gracias, muchas gracias a todos por venir y la verdad que este sueño será una realidad. Gracias. Bueno, mucho no me queda para decir, pero agradecer a Oscar, al arquitecto, al presente. Y bueno, y todo llega. Gracias a Dios, hoy llegó. Se empieza el proyecto y bueno, va a tener el culo y lo va a tener y no lo dudo que es muy genial, como realmente se lo merece, el momento de la verdad que lo merece. Para todos los medios. Gracias. Este proyecto lo vine trabajando desde el año 98, 99, siempre fui insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y bueno, gracias a Dios, me escucharon, el gobierno de Daniel Sion y su gente, me escuchó, me prestó atención, los diputados, los senadores de la segunda sesión electoral, me escucharon y realmente pusieron en paz y a ellos tengo que estar muy agradecido porque me hicieron caso a lo que yo les pedía. Entonces, fue una lucha muy dura, pero gracias a Dios hemos podido lograr lo que hemos logrado hasta ahora y seguramente vamos a lograr el objetivo que estamos planteando y que queremos. Bueno, la idea, quería comentarle esto, porque yo no te lo comenté, la idea de hacer el monumento en ese lugar que dije anteriormente, consultado entre varias personas y todos coincidíamos con lo mismo, que este monumento hay que aprovecharlo, en el buen sentido de la palabra, pero aprovecharlo, que han hecho estos chicos esta maravilla para Sarmiento, que es la bandera que está flameando hoy en toda la provincia de Buenos Aires, no hay un organismo que no tenga una bandera flameando hecha en Capital Sarmiento, y utilizarla también, este monumento, utilizarlo como una referencia histórica, una referencia turística. Y apuntando ahí a ese punto turístico, yo creo que hacerlo en ese lugar es mi opinión y la opinión de varias personas que he consultado, no es la palabra definitiva, quiero que lo entiendan, esto es una opinión que puede ser modificada, puede ser cambiada o no. No, esto a criterio, yo tiro la propuesta y la idea. Hacerlo ahí porque toda la provincia de Buenos Aires que venga, el 90% o el 80% viene por la Ruta 8 y la entrada es por Avenida Lén o Vite o Roque Sáenz Peña y tienen que cruzar el pueblo para ir a ver el monumento a la bandera. Entonces, eso es una parte turística que al pasar por el centro del pueblo, toma otro, me parece a mí, otro cariño. Entonces, por ese motivo se sirvió esa idea. Pero, está todo en resolver. Esto quería decir, gracias. Oliver. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a las autoridades, a Oscar, en primer lugar por el hecho de esta propuesta que es muy importante para el Capitán Sarmiento, es interesante y marca un antes que después para el futuro de Sarmiento, yo creo. Pero, bueno, la idea era hacer una pregunta técnica a los arquitectos con respecto al proyecto en sí. No sé si estaríamos en condiciones todavía de decirlo, pero creo que la limitación al proyecto la produciría el aspecto económico. O sea, si sabríamos en qué condiciones estamos, de qué momento se podría pensar el proyecto y si hay libertad, por supuesto, en el proyecto o deberíamos esperar todas las bases y condiciones para esto. En principio, hay una partida destinada a 2014 que podría ser ampliable en el 2015. Creo que en cuanto a lo económico no habría limitaciones. Las limitaciones, obviamente, van a surgir en las pautas del concurso a partir un poco de las necesidades que vamos a trabajar en forma conjunta con todos ustedes. Hablamos un poco del tema de Tura, hablamos de incorporar algunas salas en el predio que sirvan como espacio común, como sala de convenciones, de reuniones, un lugar destinado a mostrar las banderas que fueron seleccionadas o preseleccionadas antes de elegir a la bandera del Capitán Sarmiento. Así que un poco estamos hoy en la presentación. Hablamos también de una cocina de cultura, baños, por supuesto, sanitarios. Esta es la primera visita, estamos trabajando... No, 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 por favor, es un poco transmitir entre ustedes cuáles son las pautas, qué es lo que se pretende, cómo para hacer un traslado y volcar lo que surja acá en estas pautas del concurso. Correcto. Muchas gracias. No, por favor. Es decir, un poco de privilegio a los arquitectos locales del Capitán Sarmiento. Claro, en este caso es para intercambiar ideas con ustedes. Sí, en este caso es un monumento, un palo y una bandera, si no es un espacio público utilizable con un edificio interior que cumpla una función específica. Obviamente que hoy nos pautamos. Nosotros empezamos lo que es la gestión con el Colegio de Arquitectos y cuando hablamos con los carantes es que empiecen a darle forma a las necesidades para poder definir qué es ese espacio, qué función va a albergar, qué espacio físico, qué medidas necesita, qué cantidad de gente, si va a haber gente trabajando, si va a ser para un acto público, digamos, empezar a definir la necesidad del pueblo que nadie va a conocer más que ustedes. Perfecto. Eso por un lado. Y el tema de partida, como decía Gabriel antes, hay una partida presupuestaria, pero en realidad la definitiva va a surgir de la mejor propuesta. Obviamente que va a haber siempre una invitación, de lo que quieras, un plato volador, gigador, digamos, dentro de la coherencia de lo que es el insertamos.